Esta sede va a ser un centro de dinamización cultural, social, un espacio donde podremos vivir todo talento que tenemos en esta grande ciudad. El día 21 de febrero a las 8 y media vamos a tener una pasarela del traje gallego y en el marco de esta pasarela vamos a tener aquí en Vigo una pequeña muestra con los trabajos de Elena Ferro y Paula Ojea. El día 24 de febrero tendremos ni más ni menos que la visita de Rosalía Castro y de Modesto Brocos en esta sede de Vigo de la Diputación de Pontevedra y además ese mismo día darán un paseo por las ruas do Cascobello porque nos no queremos somente que haxe actividades dentro de esta sede que claro que sí, sino que queremos que esta sede se sea un elemento que chegue a ruas, o espacio público, ali onde está a sede. Gracias. Gracias.